En su mansión de Mar-a-Lago, donde hace solo unos meses el FBI registraba en busca de documentos secretos, Donald Trump anuncia que vuelve a presentarse como candidato a la Casa Blanca para derrocar a Biden y a la izquierda radical. Su mandato acabó con sus seguidores asaltando el Capitolio y hay múltiples investigaciones abiertas contra él por tratar de revertir su derrota en 2020 por los documentos que se llevó o por sus negocios. Y después de los resultados de las legislativas, muchos en su propio partido denuncian que Trump ha sido un lastre. Los candidatos que él apoyó, los más extremos, han perdido escaños cruciales. En cambio, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, arrolló en las elecciones y su nombre cobra fuerza como posible rival. En las primarias la decisión la tendrán los votantes republicanos. Para muchos, Trump es el mejor. Porque no es un político, es un hombre de negocios. La economía y el país eran más fuertes con él, pero a otros les gustaría ver un candidato más apto, con más integridad y experiencia. Y algunos no sabrían a quién elegir si se presenta DeSantis. Los dos son buenos. Los líderes republicanos han abierto el debate sobre si quieren seguir siendo el partido de Trump, el hombre que sigue polarizando al país.